Hola a todos, para esta clase vamos a seguir viendo algunos modificadores nuevos vamos a hacer también una especie de piel paramétrica y bueno, vamos a empezar con algunos modificadores que incluso podrían ocuparlos o aplicarlos para el ejercicio que es un poco libre entonces para los modificadores vamos a ir primero con uno que se llama Chamfer que pues realmente ya lo conocemos, nada más que aquí lo vamos a aplicar como un modificador entonces aquí voy a tener una caja y voy a ir aquí al botón modificar y a la lista de modificadores y en la letra C vamos a encontrar aquí Chamfer aquí está, realmente es muy similar a lo que venimos haciendo en la edición nada más que aquí es como un modificador entonces ya saben de la vez pasada, ya vimos como funcionan los modificadores se agregan aquí en la parte de arriba se pueden eliminar, se pueden apagar o prender entonces aquí en Chamfer lo más importante va a ser estas opciones que vienen acá donde dice Amount va a ser la medida tenemos también el número de segmentos que también juega un rol importante para cuando queremos un border curvo entonces hay que aumentar los segmentos y aquí arriba tenemos el tipo de Chamfer que creamos puede ser uniforme, que nos va a dar, en el caso de tener varios segmentos nos va a dar algo curvo y tenemos el Quad que es totalmente recto el Tree que es curvo pero sin tanta suavidad en esa curvatura bueno, de ahí tenemos a lo mejor importante sería, no lo voy a dejar acá en uniforme hasta abajo tenemos la opción de Smooth para que suavice aún más esa curvatura y esa curvatura o Smooth podemos aplicarla aquí al objeto entero o únicamente a lo que es el chaflado o sea que son las mismas opciones prácticamente que teníamos como lo veníamos haciendo antes bueno, entonces ese sería Chamfer luego vamos a ver otro que se llama Tupper en la letra T aquí está Tupper como verán podemos utilizar, ya lo habíamos también dicho varios modificadores a la vez aquí estoy, apliqué Chamfer después apliqué Tupper y me aparece aquí en el panel de la derecha entonces Tupper lo que hace es reducir o ampliar la base o la parte superior de nuestro objeto aquí tenemos igual a Mount y podemos modificarlo aquí haciendo clic en las flechitas dejando apretado y deslizando hacia arriba o hacia abajo entonces únicamente lo que hace es crecer o reducir nuestra base o parte superior del objeto o según donde nosotros pongamos aquí el eje es la parte que va a afectar ahora los modificadores el orden en el que se va aplicando pues es como lo vamos haciendo o sea, aquí yo apliqué Chamfer primero o sea, primero se está aplicando al objeto el Chamfer y ya después se está aplicando el Tupper entonces en caso de que yo lo quisiera invertir tendría simplemente que cambiar de lugar aquí estos modificadores por ejemplo aquí Tupper lo voy a dejar presionado y lo voy a arrastrar a la parte de abajo entonces eso quiere decir que va a aplicar primero el Tupper o sea, primero va a cambiar aquí la proporción de la parte superior del objeto y ya después va a aplicar el Chamfer entonces si se fijan sí hay una diferencia porque primero crece aquí la parte superior y ya después aplica el Chamfer a todos los bordes entonces si yo lo pongo al revés se nota una diferencia entonces siempre hay que tener cuidado en cómo los vamos colocando o cómo los vamos utilizando bueno, luego tenemos Extrude que de hecho ya lo hemos visto pero vamos a volverlo a nombrar Extrude Extrude aplica únicamente para objetos para líneas entonces si yo tengo por ejemplo un rectángulo directamente le puedo aplicar el el modificador de Extrude entonces hay unos hay unos modificadores que únicamente obviamente funcionan con ciertos tipos de objetos entonces aquí Extrude por ejemplo no me va a salir cuando tenga seleccionado un volumen me va a salir únicamente cuando tenga líneas entonces aquí si me aparece Extrude tenía seleccionado mi rectángulo en automático ya lo convierte a una superficie y aquí en el panel de la derecha tengo la cantidad que le voy a dar o la altura igual en todo caso que yo quiera crear segmentos a lo largo de ese objeto aquí tengo esa opción también tengo la opción para crear las tapas o sea que eso ya habíamos visto que era un poco problemático cuando convertíamos a Edit Poly y después dábamos Extrude porque nunca nos crean las tapas y tenemos que hacerlo manualmente entonces aquí la ventaja es que ya me viene la opción donde dice Cap de crear esas tapas bueno tenemos luego otro modificador que también es bastante útil que se llama Shell que es para dar espesor a los objetos en el caso sobre todo que sea visible ese espesor por ejemplo si yo tuviera una superficie o sea puede aplicar cuando tengamos por ejemplo cristales si creamos los cristales únicamente como una superficie aquí como un plano va a ser necesario darles espesor porque siempre que rendericemos aquí en 3D Max deben tener un espesor si no los cristales no se van a representar correctamente no van a tener buena buena reflexión no se van a ver oscuros o sea es necesario que siempre tengan un espesor aunque sea mínimo entonces si nosotros creamos todos nuestros cristales como una superficie totalmente plana simplemente con el modificador Shell a todos les podemos dar rápidamente un espesor entonces aquí en el modificador vamos a la S Shell y aquí ya puedo agregar mi espesor tengo puedo hacer el espesor hacia la parte de afuera o hacia la parte interna donde dice Inner Amount o Outer Amount hacia este lado o ambos también se podría entonces ahí ya estoy dando el espesor igual yo podría dar en caso de que lo necesite también me viene la opción para crear segmentos en ese espesor o sea que es algo bastante similar a lo que es Extrude pero este funciona para superficies no para líneas o sea ya debe ser una superficie o un volumen y esto le va a dar espesor la superficie también puede ser curva etc y va a aplicar el espesor de forma uniforme lo que no haría Extrude ahora otro modificador también bastante usado aquí en 3D Max se llama TurboSmooth y nos va a permitir suavizar nuestras superficies entonces aquí se lo voy a aplicar a este a este cubo que tenemos aquí y a este otro que acabo de crear este cubo le puse algunas divisiones verticales y horizontales lo modifique aplicándole un modificador Edit Poly ingresé a los vértices y fui moviendo por partes todos estos todos estos vértices para aplicarle como una una pequeña curvatura en el sentido vertical fueron cinco divisiones y después le apliqué el modificador chamfer que acabamos de ver lo dejé el chamfer algo pequeño le puse .01 es un chamfer si se fijan acá bastante pequeño entonces le voy a aplicar primero el TurboSmooth a este objeto que tiene las esquinas agudas no tiene ningún chamfer entonces voy a ir aquí al modificador a la S no perdón a la T TurboSmooth entonces lo que va a hacer TurboSmooth es aumentar las divisiones de los objetos entonces si se fijan aquí este cubo tiene ahora más divisiones y en automático también está redondeando las aristas entonces aquí en el panel de la derecha tengo la opción para manejar cuántas divisiones quiero agregar o sea mientras más agregue aquí más definición va a tener la curvatura del objeto si se fijan acá se ve mucho más preciso el objeto y más 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 redondeado hay que tratar de no exagerar en estas divisiones porque llega un momento en que incluso puede trabarse la computadora de tantas divisiones que puede tener entonces cuando tengamos aristas agudas como era este rectángulo siempre van a ser redondeadas así como se ve aquí y en el caso de que yo quiera evitar ese tipo de redondeo tendría que aplicar antes un chamfer como este que aplique acá al mejor mínimo para que a la hora de que yo aplique aquí el TurboSmooth no redondee esas aristas y se queden exactamente como estaban entonces aquí lo que si está afectando si está redondeando es esta curvatura que teníamos aquí verticalmente entonces a veces editamos objetos que a lo mejor no tienen tanta definición en cuanto a la curvatura así como lo hice con este y simplemente aplicando un chamfer y un TurboSmooth después puedo afinar mucho más esa curvatura aquí por ejemplo en Itinerations le puse dos y ya es ya tiene una curvatura mucho mejor definida o sea eso es creo que de las mejores cosas que nos da 3DMAX la definición o el número de divisiones que podemos manejar aquí a los objetos es muy buena y no por eso se hacen archivos tan pesados bueno otro modificador que tenemos o que vamos a ver se llama Skew realmente es bastante simple simplemente simplemente es para ladear objetos aquí tenemos Skew tenemos aquí la cantidad simplemente lo ladea o lo desplaza hacia un lado o hacia la dirección que nosotros indiquemos aquí tenemos el ángulo donde dice dirección y bueno es bastante bastante simple tenemos otro modificador que podría ser útil también que se llama slice que es para recortar objetos se lo voy a aplicar aquí a este vamos a la a la S slice va a crear un plano aquí de color naranja el cual va a recortar la la figura no es como para hacer una especie de corte si es que tuviéramos a lo mejor algún edificio etcétera lo podemos utilizar para crear un corte o una vista interna que bueno realmente con los programas por ejemplo como Revit y ese tipo de programas que existen y ahora ya es difícil que lo lleguemos a ocupar en un 3D Max ya no sería tanto para eso pero bueno sin embargo se puede ocupar aquí simplemente hay que aquí en el modificador que dice slice tiene una pequeña flecha hay que darle click y va a aparecer aquí slice plane que sería el plano para modificar la posición del plano hay que seleccionar aquí donde dice slice plane y ya con nuestro botón de mover vamos a mover la ubicación de nuestro plano por ejemplo lo coloco aquí a la mitad y entonces aquí voy a elegir que parte quiero que elimine del objeto temporalmente entonces aquí por ejemplo le pongo remove top entonces va a quitar la parte de arriba y entonces estar haciendo un corte este plano se puede mover se puede rotar se le puede hacer lo que sea aquí en slice plane simplemente hay que tenerlo seleccionado y puedo incluso también por ejemplo rotarlo en caso de que quiera hacer el corte en el otro sentido activo aquí el botón de rotado me pongo aquí en el eje verde y lo roto hasta bueno puedo activar aquí mis snaps de rotar y rotarlo 90 grados entonces estaría haciendo un corte vertical creo que no fueron 90 entonces ya puedo cambiar igual también su posición ponerlo más hacia acá más hacia acá la posición que yo quiera y ya bueno acá ya les decía puedo elegir si quiero eliminar un lado u otro en estos botones otro modificador que tenemos también muy básico es el modificador mirror para crear el espejeo de un objeto ya lo hemos hecho la vez pasada lo hicimos sin modificador lo hicimos con la herramienta pero también existe aquí como un modificador en la M mirror aquí nosotros vamos a indicar el eje en el que queremos crear nuestro espejo por ejemplo en el Z y en caso de que quisiéramos hacer una copia aquí abajo tenemos la casilla copy nada más la encendemos y nos va a crear un espejeo de nuestro objeto tenemos también aquí la casilla offset si es que queremos crear una separación del otro objeto bueno otro modificador también que les voy a mostrar es el modificador twist bueno voy a quitar aquí mirror vamos aquí a la T twist lo que va a hacer es torcer nuestros objetos aquí viene el ángulo que queremos torcerlo tipo el edificio de calatrava por ejemplo podemos crear el twist aquí importante con twist y algunos tal vez algunos modificadores es a veces tener en cuenta el número de divisiones que tenemos en los objetos iniciales aquí por ejemplo en el objeto inicial yo tengo una caja que no tiene segmentos sobre todo en el sentido vertical y a la hora de aplicar twist las líneas verticales van a permanecer totalmente rectas sin en cambio si yo en mi objeto original aquí la caja aumento subdivisiones aquí en lo alto por ejemplo 10 si se fijan las líneas verticales ya presentan una una curvatura esto debido a las divisiones que que tenemos bueno vamos ahora sí con el ejercicio que les comento que es un poco librosa no tiene que ser forzosamente la superficie tal cual como yo la hice puede ser otro tipo de superficie este es como como un ejemplo simplemente que tenga un poco el carácter arquitectónico entonces en este caso yo voy a crear aquí un un plano igual podemos ir controlando un poco las las medidas tal vez que será lo que le voy a poner unos 10 por 10 y si va a ser importante que su superficie la que sea o volumen tenga segmentos o divisiones entonces que si tenga muchos segmentos aquí voy a ir probando le voy a dejar en 35 segmentos de los dos lados o sea que tenga una especie de cuadrícula para poder editarla entonces vamos a hacer algo orgánico y vamos a hacer una especie de piel también paramétrica o sea si es algo complejo pero bueno siguiéndolo más o menos paso a paso no está tan difícil entonces vamos a crear la retícula para poder después darle precisamente esa curvatura o esa forma orgánica lo que vamos a hacer a continuación es darle esa forma orgánica editándolo como un edit poly bueno le vamos a agregar el modificador edit poly que sería básicamente lo mismo que convertirlo a edit el poly prácticamente es lo mismo lo voy a hacer aquí como un modificador edit poly y vamos a tomar los vértices y vamos a convertirlo vamos a darle esa forma orgánica entonces aquí les voy a explicar brevemente como funciona esto normalmente cuando nosotros queremos mover los vértices por ejemplo si yo selecciono aquí estos dos de las esquinas y los muevo aquí con el botón mover me muevo en el eje azul hacia arriba normalmente únicamente se va a mover ese vértice y va a crear aquí un pico digamos sin embargo nosotros tenemos una opción aquí en 3D más que sirve precisamente para crear estas formas orgánicas que se llama soft selection entonces sería muy complicado estar eligiendo como vértice por vértice o sea como uno por uno o agrupándolos ir moviendo digamos aquí mis vértices para dar aquí a mi superficie una una curvatura ¿no? o sea sería demasiado complicado y tardado entonces les digo que aquí trae una opción 3D Max que se llama soft selection la van a encontrar o sea cuando entren aquí al panel de edit poly si ustedes eligen prácticamente funciona con vertex edge con cualquiera pero normalmente vamos a utilizar los vértices ¿no? vertex activamos y aquí abajo viene una pestaña que se llama soft selection que es para hacer eso entonces hay que prender esta casilla y entonces vamos a tener aquí algunas opciones ¿no? vamos a tener algo que se llama fall off que es precisamente la cantidad o el avance que queremos que tenga a la hora de seleccionar nuestros objetos entonces si yo selecciono aquí un vértice este fall off va a ser que tanto quiero que avance o sea soft selection su nombre lo dice un poco va a ir seleccionando con cierta suavidad o degradado los vértices que se encuentran cercanos al vértice seleccionado entonces de esa manera a la hora de que yo aplique un movimiento o una acción los va a ir moviendo de forma gradual ¿no? y de hecho se van pintando aquí de colores y a la hora de que yo mueva ese vértice se van a mover los que están también alrededor de una forma gradual entonces aquí vienen unas opciones aparte de de la distancia que sería fall off también tenemos pinch y bubble que van a afectar digamos la forma en que se van a mover esos objetos entonces realmente se explica muy bien por medio de esta gráfica que viene aquí y por medio de o sea si eso yo lo aplico acá a la cara superior de un cilindro se entiende mucho más como es que afecta ¿no? entonces aquí este cilindro por ejemplo yo le apliqué a su cara superior aquí donde dice cap segments le puse 15 si se fijan aquí en la cara superior tiene muchas muchas divisiones entonces se va a entender muy bien aquí esos movimientos voy a seleccionar acá vértice voy a activar acá soft selection entonces normalmente la gráfica si yo la dejo pinch en 0 bubble en 0 va a simular a la hora de que yo mueva a un vértice va a simular esta gráfica si yo muevo aquí simula la misma forma que tenemos ahí en la gráfica ¿no? entonces esto se debe configurar siempre antes de moverlo una vez que ya moví el vértice ya no si muevo aquí las propiedades o la gráfica ya no va a afectar lo que ya moví sino que para cuando vuelva a mover entonces si va a afectar entonces siempre te tiene que configurar antes de mover mi vértice ¿no? entonces si yo muevo acá van a ver como la gráfica cambia y entonces el tipo de de superficie que voy a crear al jalar un vértice va a ser algo así tipo como la gráfica que aparece aquí entonces va a ser algo como como más más estirado ¿no? y bueno entonces hay que configurar esto por ejemplo aquí Bubble que era una especie de como de onda o réplica entonces a la hora de que yo mueva aquí mi vértice eso lo estoy eligiendo el del centro a la hora de estirarlo moverlo va a replicar la gráfica que tenemos acá ¿no? bueno eso sería Soft Selection ¿no? para que se entienda entonces eso lo vamos a aplicar aquí a esta superficie o a la que ustedes hagan puede ser cualquier superficie puede ser algún volumen etc entonces aquí vamos a seleccionar Vertex vamos a seleccionar o en este caso yo voy a seleccionar estos dos de la esquina es la figura que yo voy a hacer y voy aquí a poner Falloff lo voy a ampliar voy a hacer una especie de paraboloide entonces la gráfica en este caso yo le voy a dejar en 0 y 0 los de abajo los números de abajo si se fijan acá el movimiento se va a extender hasta esta zona que está en azul oscuro ¿no? entonces voy a levantar esos vértices y se va a convertir acá en una superficie digamos orgánica ¿no? y bueno así yo puedo modificar mi superficie como como yo quiera o sea esto podría ser una especie de 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 techo orgánico o de cubierta ¿no? puedo por ejemplo también tomar estas esquinas de los otros extremos y bueno aquí ajustar a lo mejor el Falloff y puedo por ejemplo bajarlas un poco ¿no? para crear ahí una especie de cubierta bueno una vez que ya acabamos puedo aquí ya salirme de este panel ya queda aplicada los cambios y ya tenemos aquí la superficie ¿no? entonces ya tenemos la superficie con la retícula esta retícula se podría quedar así rectangular si es que nosotros queremos utilizar una retícula rectangular pues se puede sin problema alguno yo la voy a convertir a otro tipo de retícula tenemos una una opción aquí en 3D Max que convierte o crea retículas ya diseñadas entonces para esto hay que prender aquí en el panel modificar hay que prender Edge que sería el segundo botón o aquí donde dice Edge y debe estar seleccionada para que funcione sea la superficie que sea debemos tener seleccionada una un segmento de de línea ¿no? para esto hay que apagar se quedó prendido lo de Soft Selection aquí debe estar apagado hay que volver aquí a Soft Selection quitar esta casilla y seleccionar un segmento aquí este pedacito para que funcione si no no va a funcionar luego vamos a ir aquí a arriba donde dice Modeling donde dice Polygon Modeling aquí tenemos las mismas opciones que tenemos en el panel de la derecha para seleccionar Vertex Edge etc y tenemos otra opción más abajo que se llama Generar Topología entonces le vamos a dar click y nos van a aparecer aquí algunos patrones ya creados entonces yo voy a utilizar este que es como tipo panel de abeja le voy a dar click entonces esa retícula que yo tenía la va a convertir en en esta ¿no? entonces bueno ya está ahí esto va a depender siempre del tamaño de retícula que tengamos inicialmente entonces bueno aquí ya está creada después lo que vamos a hacer es cambiarnos aquí a la opción de Polygon que recuerden para seleccionar las superficies de de nuestro objeto vamos a seleccionar todos todos los hexágonos que tenemos y nos vamos a ir aquí voy a checar acá South Selection nos vamos a ir al botón de Inset le vamos a dar click a la derecha de Inset y le vamos a poner aquí By Polygon aquí hasta arriba en la flechita le vamos a poner By Polygon para que solo afecte cada polígono uno por uno y le vamos a configurar en cero y le vamos a dar a aceptar esto para que sea un poco más fácil editarlo manualmente después ya que está creado así digamos ahí creo un Inset una especie de Offset pero quedó encimado o sea no se nota actualmente entonces después vamos a ir aquí al botón de Scale para escalar vamos a dar click aquí en este símbolo de escalado en la parte del centro del símbolo donde se prende de color amarillo vamos a dejar apretado y vamos a deslizar hacia un lado hacia hacia un lado nuestro mouse sin soltar vamos a ir alejando el mouse hacia un extremo o sea lo pueden ir levantando hasta que quede súper pequeñito entonces cuando ya no se reduce más soltamos el botón del mouse ya entonces ese Inset que hicimos ya lo redujimos aquí prácticamente algo muy muy pequeñito entonces sin deseleccionar así como están seleccionados todavía estos pequeños polígonos vamos a eliminarlos vamos a darle suprimir en el teclado para que quede ese pequeño hueco ya está nos vamos a salir de aquí vamos a cambiar al panel crear vamos a seleccionar el panel de el botón de mover y vamos a copiar esta superficie hacia la derecha vamos a apretar Shift vamos a dar clic en el eje verde vamos a soltar acá le vamos a dar en copy y vamos a crear dos copias le vamos a dar ok y ya están creadas acá entonces lo siguiente que vamos a hacer es muy interesante porque esto nos va a permitir aplicarle de forma digamos un poco paramétrica a este objeto dos acciones entonces vamos a ir con la primera superficie que copiamos vamos a ir de nuevo aquí al panel modificar vamos a activar vamos a activar ahora border que sería el botón de en medio border el cual nos va a seleccionar todos los contornos vamos a a seleccionar todo el objeto un cuadro de selección con esto va a quedar seleccionado todos estos pequeños bordes de estos agujeros y va a quedar seleccionado también todo el contorno de la superficie en este caso tenemos que deseleccionar el contorno de la superficie vamos a dejar apretado alt y vamos a dar un clic aquí en el contorno de la superficie para deseleccionar todo alrededor de la superficie y ahora vamos a ir de nuevo al botón scale y vamos a dar de nuevo aquí en el símbolo de escalar en el centro exactamente donde se prende en amarillo para que se escale todo de forma pareja vamos a dejar apretado y vamos a agrandar de nuevo vamos a hacer lo contrario y vamos a agrandar esos orificios hasta cierto punto aquí depende que tan abierto queremos dejar nuestra superficie realmente se puede hacer algo muy grande porque después vamos a poder controlar de nuevo esa abertura entonces digamos que este va a ser el máximo de abertura de los agujeros que vamos a tener entonces pues depende un poco del diseño pero podemos dejarlo algo bastante abierto entonces ya tenemos ahí digamos la primera acción que vamos a realizar y luego vamos a seleccionar de nuevo la tercera superficie vamos a seleccionar igualmente border vamos a seleccionar nuevamente todo el objeto vamos a deseleccionar de igual manera con alt el el borde un clic para que quede deseleccionado y queden únicamente los agujeros después vamos a en este caso yo lo que voy a hacer es moverlo pero pueden ser diferentes cosas las que hagamos entonces puedo ir acá al botón mover y puedo desplazar esos bordes los voy a mover hacia abajo o hacia arriba entonces aquí mi superficie va a tener otro como otro efecto o otro movimiento igual que tanto pues yo lo decido entonces realmente un objeto puede tener o sea le podemos aplicar como varias cosas en este caso utilizamos esta abertura y aquí un movimiento pero pueden ser pueden ser incluso más bueno entonces vamos a ir después a seleccionar nuestra figura o nuestra superficie original y aquí le vamos a aplicar un modificador nuevo que no hemos visto que se llama Morpher entonces vamos a abrir la lista de modificadores vamos a ir a la M y aquí está Morpher entonces Morpher nos va a dar la posibilidad de crear o de aplicarle aquí muchas acciones a una superficie o a un objeto toda esta lista que aparece acá son acciones que le podemos aplicar con otro objeto por eso tenemos aquí otras dos superficies que le aplicamos ciertas acciones entonces vamos a ahora a bajar un poco aquí a donde vienen estos botones donde dice este botón que dice pick object from scene debemos tener seleccionado o fijarnos que este es aquí el primer botón de esta lista seleccionado debe estar en azul entonces quiere decir que se le va a aplicar a este espacio entonces vamos a ir después aquí a pick object from scene vamos a prender este botón y vamos a seleccionar la primera superficie que tenemos aquí la seleccionamos y si se fijan aquí arriba ya quedó registrada ya no dice empty ahora dice plano 002 entonces ahora vamos a activar el segundo botón que aparece aquí vacío vamos a bajar de nuevo el botón pick object from scene y vamos a seleccionar ahora la segunda superficie o tercera superficie que tenemos aquí click y igualmente aquí arriba van a ver que ya dice plano 003 o como se llama ese objeto entonces ahora si nosotros vamos a bueno estos prácticamente ya los podría ya que quedaron registrados ya hasta los podría borrar ahora vamos a la superficie original vamos aquí a lo que le acabamos de aplicar que es morpher y entonces con estos dos parámetros que acabamos de aplicar si se fijan están en cero pero yo puedo aquí aplicarle bueno decidí con qué intensidad se va a aplicar esa acción que yo le apliqué entonces esto es en porcentaje si le pongo 100% se va a aplicar al máximo la acción que indique que son las mismas características que le aplica la superficie que tenía aquí a la derecha entonces aquí yo puedo decir qué tanto le voy a aplicar esa acción de igual de igual manera aquí la segunda acción también sería como un movimiento hacia abajo también puedo decir qué tanto se lo quiero aplicar entonces aquí todavía vamos a hacer algo aún más tipo paramétrico vamos a dejar por ahora esto en cero y vamos a ir nuevamente aquí a edit poly vamos a ir a vertex nos vamos a cambiar a la vista superior para poder seleccionar de mejor manera y lo que voy a hacer aquí es una selección digamos un poco arbitraria voy a cambiar mi tipo de selección o sea en lugar de que sea por medio de un cuadro de selección como casi siempre lo usamos voy a ir aquí a este botón y voy a cambiar a una selección que viene aquí hasta el último que es tipo spray entonces este tipo de selección es bastante buena cuando queremos hacer una selección así como arbitraria simplemente tienen que dejar apretado el botón del mouse e irse moviendo por la superficie o por el objeto que van a seleccionar entonces va a ir seleccionando por donde pasemos nuestro mouse normalmente aquí va a depender si están muy alejados de la superficie pues va a ser una va a seleccionar como mucho más si estamos un poco más cerca va a ser una selección más más pequeña entonces aparte de esto lo que podemos también utilizar es aquí la opción de soft selection vamos a ir a soft selection vamos a activarla aquí en la casilla y vamos a configurar aquí la distancia entonces aquí tengo ya digamos una una selección determinada ya configuré aquí soft selection para que sea pues una selección gradual entonces estando así activado la cuestión de soft selection nos vamos a mover aquí a morpher vamos a dar clic a morpher que es el el otro modificador que le aplicamos y vamos aquí a modificar nuestros parámetros entonces estos parámetros que nosotros movamos de acuerdo a nuestra selección y a la configuración que tengamos en soft selection pues va a ir avanzando gradualmente entonces si se fijan hay unas partes donde va creando una abertura gradual pero esto va a depender un poco de nuestra selección entonces aquí pueden experimentar un poco con la selección y pues pueden irle moviendo acá puedo mover aquí el segundo parámetro o puedo regresar y volver a mover la selección en soft selection nada más fíjense que tengan prendido este botón que dice show end results que es para que nos muestre los el resultado final y vayamos apreciando aquí lo que tenemos entonces pueden ir jugando viendo que les gusta más pueden volver a modificar aquí su selección pueden ir jugando por ejemplo puedo ir agrandando aquí soft selection para que sea algo más gradual y se notan más a lo mejor esas aberturas graduales en mi superficie entonces digamos es como ir pintando la superficie entonces va a depender aquí como quiero tener la superficie o sea esto puede responder a lo mejor de acuerdo al diseño a lo mejor habrá partes en que quiera a lo mejor digamos que entre menos la luz etc no sé pues ya en un diseño específico ya lo pueden ir manejando entonces ya una vez que pues están contentos con el resultado o sea yo podría decir por ejemplo quiero que las esquinas estén más cerradas entonces a lo mejor no la selecciono por ejemplo aumento aquí el falloff entonces eso quiere decir que las esquinas van a ser más cerradas y se van a ir abriendo o al revés podría ser también entonces aquí mientras mayor sea el falloff vamos a tener más ese efecto gradual de abertura entonces una vez que ya termine pues ya puedo aquí salir perdón no quedó aplicado edit poly nos pasamos a morpher y ahora hay que dejar activado morpher al último digamos para que quede aplicado si edite aquí edit poly volvemos a morpher clic y ahora si salimos aquí en el botón crear y ya podemos deseleccionar y ahora si ya quedó aplicado nuestro efecto en la superficie bueno pues eso sería todo esta sería probablemente la última clase en que vamos a aplicar modelado y ya entraríamos a renderizado probablemente a partir de la siguiente clase la siguiente la siguiente la siguiente Gracias.